Tenemos a Andrés Santos aquí en la mesa de Punto Deportivo para despedir el año. Andrés, antes que nada, felicitaciones por el título y bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, arrancamos acá con las preguntas. Allí los chicos van a estar obviamente subiendo el material a Twitter. Después seguramente habrá un espacio para Periscope. Y los últimos minutos, si te parece Marcos, con esas preguntas como habíamos hecho la última vez con los chicos. Sí, 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 ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Andy, muchas gracias por acercarte y felicidades. Ya hablamos ayer un poco de lo que dejó la final, pero bueno, vamos a estar repasando un poco más en frío. Donde las emociones ya están un poco más calmadas. Y además también hablar un poco de Kimberley porque ha logrado también algo histórico. Estuvo muy cerca del tricampeonato, pero Boca se lo arrebató. Luego de tres años logró un título con una figura como lo es Andy, que ayer marcó dos goles. Entonces, supo llegar al Ceneice adelante porque recordemos que Boca empezó perdiendo rápidamente. La serie complicadísima. Sí, muy complicada porque estaban desventaja. El día miércoles fueron una derrota para Boca, para el conjunto de Hernán Garcías. 3-2 en Villa Lañata también. Los tres partidos fueron en Villa Lañata, ¿no? Los tres en Lañata. Los tres en Lañata. Y bueno, ayer con una derrota parcial del 1-0 que convirtió a Santi Basile con un error. No fue tuyo el error, sí. Sí, sí, sí. No sé si un error en realidad. Bueno, ahí va. Es para debatir. Es para debatir. Yo estaba en la tribuna arriba con nuestros colegas, con Diego, que también le mando un fuerte abrazo. A Juan Cruz. A Hernán, que también... Santoro, ¿cómo? Ema Santoro. Ema Santoro. Y también estaba Seba y hablábamos un poco y era para debatir. Bueno, te lo consulto a vos. ¿Quisiste jugar rápido? Le contamos a la gente. ¿Quisiste jugar rápido lateral para salir de contraataque? Creo que es Noel el que te pone el pie. No, es Gastón. Gastón Brogia. Gastón Brogia te pone el pie. Vos te quedás reclamando. Paqui creo que no llega a cortar. Santi, fue un golazo de Santi, eso no hay que desmerecerlo. Fue un golazo, pero para debatir. ¿Vos qué pensás? Sí, fue una jugada muy rápida. Me la jugaba por la línea Kiki y queremos salir de la presión con una paralela. Gastón me la apuntea al lateral y queda tirado en el piso atrás mío. Entonces yo al ver que está tirado en el piso atrás mío, pongo la pelota para sacar rápido el lateral para jugar para adelante, ya ganarle la ventaja a él. O sea, ya le había ganado la posición. Cuando estoy por jugar, se levanta y me mete el pie adelante. Del rebote, la pelota sale para atrás y le queda mano a mano a Santi contra el arquero. Santi define rápido, cruzado arriba y es gol de ellos. Pero el debate está en si no te dejó jugar rápido. Yo lo que tenía entendido antes de que la explicación me la den los árbitros es que tiene que haber distancia para jugar. No es que yo se la jugué, le estaba pasando por adelante, volviendo para jugar y yo se la hice rebotar. No. Él puso el pie con la intención de frenar la pelota y lo logró. Lo que me explicaban los árbitros es que si yo no pido distancia y quiero jugar rápido, él está en todo su derecho de ponerse adelante la pelota. Cosa que yo no sabía que era así hasta ese momento. Claro, porque después lo que te explican es que si querés jugar rápido, el jugador rival tiene que estar a dos, tres pasos. En caso de vos querés jugar rápido y que él no te deje jugar, tendría que ser amarilla. En caso de vos querer que le saquen amarilla a él, tendría que ser amarilla a vos, pero no fue tu intención. Sí, pero lo que muchas veces pasa es que uno juega rápido igual para que lo amonesten y lo terminan amonestando al jugador. En este caso jugué rápido igual y cortó la pelota y no lo frenaron la jugada. Así que siguió y terminó el gol de Kimberley. Y a ver, después de esas cosas, ¿cómo se hace? Porque desde la previa es difícil preparar un partido sabiendo que vienen abajo en la serie contra un equipo como lo es Kimberley, con todo el peso, con todos los jugadores que tiene. Y ustedes, encontrándose con esa situación, digo, de la cabeza hay que estar muy fuerte, hay que saber de todo el esfuerzo que hicieron ustedes y que también el rival, obviamente, que se quiere quedar con el título. Sí, obviamente que lo que nosotros nos planteamos toda la semana fue que los dos días posteriores a haber perdido el miércoles es que iba a ser un partido largo y que no teníamos que desesperarnos ni aún yendo abajo en el resultado porque sabíamos que podíamos encontrarnos en algún momento con un resultado adverso uno o dos goles abajo y no desesperarse porque el partido se iba a definir al final, o sea, con arquero jugador, con lo que sea, se iba a definir al final, los últimos minutos. Entonces, después de ese gol, si bien fue un gol que no lo generaron ellos, sino que más que nada lo generamos nosotros con este error o esta duda, por suerte lo pudimos empatar rápidamente. Creo que no pasaron tres, cuatro minutos y llegamos al empate, entonces eso nos tranquilizó, para el entretiempo ya estábamos igual, igual que antes. Si te digo la verdad, por suerte encontramos ese gol rápido, nos hubiese costado mucho si no era así, si estábamos uno a cero para el segundo tiempo iba a ser difícil, pero igualmente nosotros íbamos a hacer el mismo partido, largo, a llevarlo, a ser intensos como fuimos toda la serie y sobre todo en este tercer partido, recuperando jugadores y con mucho más recambio, creo que fuimos un equipo hiper intenso y eso es lo que no le gustó a Kimberley de este partido. Y a ver, ¿en algún momento del partido o en la previa del encuentro se imaginaban que se iba a terminar definiendo así por los penales con tanta intensidad? Sí, sabíamos que era una posibilidad. Obviamente que uno no lo piensa en los penales, ¿no? Uno no quiere llegar a los penales, dice, no, lo vamos a liquidar antes, lo vamos a ganar por diferencia de dos, pero bueno, sabíamos que era una posibilidad. La verdad que no entrenamos penales, porque creo que los que saben... No, porque Gonza me dijo que sí. Los que saben patear se quedaban pateando al final del entrenamiento, pero no es que dijimos, bueno, va a patear este, este y este, sino que los que se tenían confianza... Estaba confirmado, decidió quiénes iban a patear. Sí, sí, que son los que vienen entrenando la sexta falta, los penales, entonces ellos sí se preocuparon por eso, pero no es que dijimos, bueno, hoy vamos a entrenar penales. No estaba en la cabeza nuestra, en nuestra cabeza estaba darlo vuelta rápido, poder ganarlo por diferencia de dos, pero bueno, después obviamente que adelante estaba Kimberley, que es un rival durísimo, quedó demostrado en la serie que fue una serie muy pareja, que terminó empatada y bueno, los penales podían ser para cualquiera de los dos lados, por suerte vinieron para nuestro lado, pero fue así, fue una serie totalmente igualada. Y a ver, ¿cómo siguió la noche después de esto? No te voy a preguntar bien dónde terminaron y nada de eso, pero a ver, imagino festejos después de mucho tiempo que Boca volvió a levantar un título, para vos, si no me equivoco, ya son más de 10 en el club, por lo menos. Es el más ganador. Es el más ganador. Si no me equivoco, es el más ganador con la remera de Boca. Sí, con Tafa creo que compartimos la misma cantidad de títulos, sí, entre nacionales y torneos. Y llegó, cuando llegó a Boca, estaba peleando el descenso. Es así, 2007. Sí, son 12 títulos entre nacionales y torneos locales, más alguna que otra copa Álvaro Castro, que es el campeón de los dos torneos. Y sí, llegué en un momento malo, era uno de los refuerzos, un pibito, me fueron a Boca como, bueno, una apuesta. Llegué a pelear un torneo que estábamos ante últimos en la tabla de los promedios, y por suerte ese torneo pudimos zafar. Al año siguiente Boca ya empezó a pensar el futsal como una disciplina con más estructura, con más recursos. Empezaron a llegar refuerzos de jerarquía y a partir del 2008 en adelante se empezaron a pelear todos los torneos. A ver, eso está bueno, ¿no? Por el lado de Boca y también por el lado de la AFA. Primero por Boca, porque en algún momento, a ver, a mí me apasiona además del fútbol y el futsal el básquet. Y sé que desde Boca tal vez como que se le dejó de prestar atención a ese deporte y, bueno, tuvo que pelear también por la permanencia en varios casos. Ahora en el futsal se le volvió a dar importancia. Y desde la AFA también, ¿no? Desde la llegada de Chiquitapia que es una persona muy futsalera, que le da mucha prioridad a la selección, obviamente, que trata de tener todo en orden, que se construyan estadios. Y, bueno, que cada vez más gente vaya a ver los partidos de futsal. Digo, creo que te agarró también en una época justa, ¿no? Para empezar a desempeñarte en el deporte. Sí, yo iría más allá de la AFA. Yo creo que desde FIFA viene esto del impulso al futsal, al fútbol playa, al fútbol femenino, que son tres disciplinas ligadas al fútbol profesional que conocemos, pero que tienen menor difusión. Y, bueno, creo que FIFA está haciendo ese laburo de empezar a dar la importancia a esos deportes, entre los cuales está el nuestro. Obviamente que es importante tener un presidente como Chiquitapia que apoya al T-Deporte porque es fanático de su club que compite contra nosotros también. Y es como decís, es fundamental el apoyo. Si no tenemos el apoyo de la organización madre, por más que nosotros hagamos cualquier esfuerzo como jugadores individualmente, va a costar muchísimo más, va a costar el doble. Entonces, teniendo ese apoyo desde arriba es mucho más fácil todo. Marcos, perdón por la pregunta obvia. ¿Por qué futsal? La verdad que es como vos, yo no conocía el deporte hasta antes de practicarlo. No es que soñaba de chiquito con jugar al futsal. Yo jugué en cancha 11 hasta octava, séptima división en Arsenal. Soy allá de Sarandí. Y en un momento empezaban a entrar a la mañana. Mis viejos, los dos docentes, obviamente estaban en contra de que deje el colegio para empezar a entrenar, hacer turno a noche y esas cosas medio raras. Empecé a jugar en un club de libres que entrenaba por la tarde, que tenía más tiempo y no me acuerdo quién, creo que mi hermano más grande, Nacho, que ya estaba probándose ahí en Arsenal, me dijo veníte a jugar al futsal. Es un deporte nuevo, era nuevo por lo menos en el club. Y nada, empecé ahí bajo las órdenes de Lechuga Castro, ahí en Arsenal, hace muchísimo tiempo ya. Y como te digo, no conocía nada del deporte, era como jugar al papi fútbol con otras reglas y bueno, lo tomaba como eso, en vez de jugar con mis amigos, jugaba en un club, representando a un club. Y bueno, ahí empecé a conocer un poquito más, empecé a adquirir conceptos, aprender y bueno, uno va evolucionando con el tiempo, va encontrando mejores entrenadores, va encontrando mejores canchas, va encontrando otras cosas que lo van haciendo crecer como jugador. Creo que eligió bien, porque Arsenal está complicado ahora en el fútbol. Y se fue grondona. Sí, está complicado y él viene de ser campeón. Ya te voy a dejar obviamente con tus preguntas. Estás en un plantel que más allá de este título tiene jugadores de selección, tiene jugadores reconocidos, el ejemplo que primero se me viene a la cabeza es el de los Vaporaki. Quiero saber para vos qué significa compartir plantel con ellos, como decíamos, dos jugadores muy reconocidos, que bueno, tienen influencias muy importantes en la selección mayor. Dio Giustosi siempre está pendiente de ellos. Debe ser también algo de orgullo para vos vestir la 10 en un equipo que tiene semejantes figuras. Sí, sí. A ver, yo creo que lo de la 10 es algo más por una cuestión de trayectoria, porque en su momento me quedó a mí, porque bueno, no había otra persona para usar esa camiseta simbólicamente. No me siento el 10 del equipo ni mucho menos, tranquilamente la podría estar usando Kiki, Kevin, Gonza, cualquiera de ellos podría estar usando esa camiseta. Es por una cuestión más de trayectoria que otra cosa. Y como decís, sí, es fundamental tener esta clase de jugadores en un plantel porque a uno lo potencian. Entrenar teniendo que marcar a Kiki en un entrenamiento no es lo mismo que tener que marcar a cualquier otro jugador. Entonces a uno lo obliga a mejorarse, porque si no te pinta la cara, es así de fácil. Si yo en un entrenamiento a Kiki le voy livianito, lo marco así por encima, me va a pintar la cara. Entonces te obliga a mejorar, obliga a mejorar a los compañeros, obliga a mejorar a los que juegan con él en su cuarteto también, porque entender un jugador que quizás está un poco más adelante que el resto, un paso más adelante. Lo mismo con Vapo, bueno, Lucho, Gonza, Kevin. Tenemos jugadores que la verdad hay muchos jóvenes con mucho futuro, hay jugadores de actualidad, hay jugadores que tuvieron un pasado espectacular en la selección. Y bueno, ese combo de... Y Hernán. Y bueno, y la dirección técnica también, una persona que estuvo mucho tiempo ligada a la selección, mucho tiempo adquiriendo conocimientos en Europa, que vivió todos los momentos de un partido, vivió todas las situaciones que se pueden vivir, jugó mundiales, jugó Copa de Europa. Entonces eso también te da mucha tranquilidad desde el banco, que los conceptos van a estar todos, las herramientas las vas a tener, después si hacemos la cosa más ya es por cuestión propia, porque nosotros antes de entrar a una cancha y jugar contra un rival ya sabemos qué nos puede hacer, cómo nos va a lastimar y cómo lo podemos lastimar nosotros. Eso lo tenemos de antemano sabido. Yo te quiero preguntar acerca de todo lo que se vivió durante el año, porque fue complicado, hubo muchas lesiones, Kiki llegó, no sé, yo ayer le decía, ¿A quién le rezaste? ¿A dónde fuiste a caminar? ¿Qué promesa hiciste para poder llegar? Porque hace dos semanas hablé con él, me dijo, estoy descartado, no llego ni ahí, hizo una recuperación, no sé cómo, pero alcanzó a llegar, y yo le digo, llegaste en un 60, 50%, pero diste un 110. Entonces vos que estás más cerca que él, que compartís siempre vestuario, compartís entrenamiento y todo, lo viste hacer algo particular. Explícame, porque la verdad que... Es como te digo, son esos jugadores que son competitivos, nacen con la competitividad adentro. Lo mismo Santi del lado de Kimmerle, o Nacho Zaglés. Sí, Santi, en estos últimos cinco partidos se tiraba al piso a Calambrado. Son esos jugadores, o Dami Estazón en San Lorenzo, son esos jugadores que nacen con la competitividad adentro, que pueden estar en una pierna, pero vos no te vas a dar cuenta cuando están adentro de la cancha que están así, o sea, no lo vas a sentir. Y de Kiki, al vivirlo cercano, nosotros sabemos el esfuerzo que hizo esta semana, creo que hacía hasta triple turno de kinesiología. Se pasó más tiempo en kinesiología que en la casa. Sí, sí, hacía triple turno, casi que dormía en el consultorio del kinesiólogo de Boca, que también es un crack que estuvo siempre atrás de todos nosotros. Hizo un esfuerzo espectacular esta semana para llegar. Llegó, obviamente, en un 60-70%, pero bueno, un 60-70% de Kiki a nosotros nos sirve muchísimo. Así que, lamentablemente, se lesionó en los play-offs. Quizás si esa lesión la hubiese tenido antes, se hubiese podido tratar de otra manera. Pero bueno, ayer llegó, jugó como tenía que jugar, estuvo bien y por suerte lo pudimos utilizar, aunque sea el último partido, que era el más importante también. Pero como te digo, son jugadores como Vapo, como Lucho, que tienen la competitividad adentro y una lesión, obviamente, que los puede descartar, pero ellos van a querer jugar, van a hacer todo lo posible por estar y cuando estén no van a poner como excusa la lesión, sino que van a dar todo adentro del gancho. Andy, hace un rato observaba un poco tus redes sociales, ¿no?, para tratar de investigar un poquito a ver qué jugo le podemos sacar a esta nota. Bueno, vi que tenés a Falcao en la foto de portada, ¿no?, en tu Twitter. ¿Tratás de imitar? Obviamente es complicadísimo, ¿no?, porque es un crack del futsal, el mejor de todos los tiempos para muchos, pero ¿qué cosas tratás de ver de él, digamos, sabiendo todo lo que significa o lo que, bueno, por algo está en tu foto de portada, ¿no? No, no, de Falcao está en mi foto de portada por lo que representa Falcao para el futsal. Yo creo que es el jugador que representa al futsal. Entonces, haber podido enfrentarlo en más de una oportunidad y, bueno, justo estoy marcándolo en esa foto, para mí es como, es lo máximo, es lo máximo, obviamente que después se puede ganar un Mundial, todo, pero bueno, haber estado ahí, enfrentarlo, eso para mí me quedó marcado de por vía. ¿Ese fue el partido en el Marcaná? No, también jugué contra él en el Mané Garrincha, en Brasilia. En el Mané Garrincha. Pero ese no, ese de la foto es en San Pablo, que también había 8.000 personas, cancha llena, que empatamos 6 a 6, fue un partido histórico. A ver, en mi juego yo no tengo nada parecido a Falcao, absolutamente nada, porque es un jugador que es hipervirtuoso. Con la pelota, yo lo que quizás trato de tomar de él es la tranquilidad que tiene en todo momento. Es un tipo que puede ir perdiendo faltando 10 segundos y va a parar la pelota, va a pensar y se va a tomar un tiempo más para tomar una decisión. Es lo que estoy tratando con la experiencia y con los años de ir tomando, de no desesperarme. Ayer cuando tuve quizás el error ese del lateral, de no irme del partido, que quizás en otro momento, siendo más chico, me hubiese pasado. Esas cosas, uno va tomando de los jugadores que marcan lo que es el futsal, tomando lo mejor, las cuestiones que uno trata de que se vuelvan propias. Obviamente como jugador no puedo imitarle nada porque es de otra galaxia, pero sí admirarlo, es una admiración profunda. A ver, ¿lo puedo sacar un segundito del futsal? Sí, antes déjame decirle que él dice que no tiene nada parecido a Falcao, pero yo te afirmo que fue una de las figuras del torneo, una de las figuras de ayer, de toda la final y de todos los play-offs. Ayer convirtió los dos tantos. Sí, sí. Y como dice él, a pesar de tener el error ese, el error entre comillas, porque como decíamos al principio de la nota, es para divertir. Entonces, bueno, yo elijo decirlo y también te felicito porque han hecho una gran final, tanto ustedes como Kimberly, fueron ambos muy respetuosos, había mucha gente, es difícil también llevar la cabeza porque en un deporte donde no es tan la profesionalización que hay, también te puede jugar mentalmente un poco la gente y dentro de todo ayer hubo mucho respeto, mucha calma. Es más, cuando terminó el partido, de un lado a la mitad estaba festejando Boca y del otro lado estaba toda la gente de Kimberly y saludando a sus jugadores. Bueno, muchas gracias y sí, déjame rescatar eso. Bueno, con los pibes de Kimberly, con muchos fui compañero, con Richard, con Santi, hemos compartido selección con muchos otros. Son pibes como nosotros que tranquilamente podrían ser nuestros compañeros. Hoy nos tocó estar enfrentados, en otro momento nos tocó estar del mismo lado. La verdad que sí, esos rescatos fueron tres finales. Y eso que se habló mucho ayer. Se jugaron con mucha caballerosidad dentro de la cancha, que obviamente que uno pide una jugada, discute, se puede quizás hasta alargar una putea con alguno, pero todo queda ahí adentro. Después termina el partido, hay que felicitar lo que hizo cada equipo. Y sí, la gente de Kimberly también, obviamente alentando a ese equipo, pero hiperrespetuosa, mucha familia en la tribuna de Kimberly, que eso también es espectacular. Ayer hubo mucha familia al lado de Boca, que no nos suele ir a ver tanta gente. Ayer la hubo, así que ojalá se entienda que el futsal es esto. Es familia, alentando, que puede haber dos tribunas en la misma cancha que no se van a estar matando, sino alentando cada uno a ese equipo y que cuando termina hay uno que gana y uno que pierde, como en la vida. Es así. Así que sí, eso es para remarcar. Muy bueno el mensaje. Andy, ¿cuántos años tenés vos? 29, cumplí hace dos semanas. 29. Marcos, 20. 22. 22, sí, yo estoy a dos días de cumplir 22. Estamos viendo monitores, C5N, TN, y la verdad que son cosas duras. ¿En el 2001 tenías? 2001, 13, me acuerdo, por el torneo de Racing, me acuerdo, porque siempre me va a quedar marcado esa edad. Ahí te voy a preguntar eso también, pero ¿te acordás algo de ese momento? Porque nosotros, la verdad, más allá de que lo vivimos, son imágenes muy fuertes y más allá de, obviamente, que tu cabeza está en lo que pasó ayer y el título de Boca, obviamente que son cosas que duelen ver. Dentro de un rato vas a estar en un evento también muy importante para Boca y la verdad es que tener que atravesar por todas estas cosas, imagino que van a ser muy difíciles. Seguro, seguro. En ese momento, como te digo, yo era chico, iba al colegio. El otro día lo hablaba también con mis amigos en un momento que en el 2001 quizás a nosotros no nos afectó tanto porque no se nos estaba tocando nuestro bolsillo, se estaba tocando el de nuestros viejos. Entonces, como nosotros indirectamente, o sea, directamente no nos afectaba, nos pasó medio por el costado. Pero sí quedó marcado, creo que marcó precedente lo que pasó en el 2001 y, obviamente, me imagino que ninguno quiere que se vuelva a repetir ni un suceso, pero ni siquiera parecido. Esto que estamos viendo, sí, es lamentable, sobre todo por lo que se está tratando en el Congreso, que es la plata de los jubilados. O sea, que a los abuelos, que son los más indefensos, bueno, yo creo que no habría que tocarlos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, son cuestiones políticas. Yo, la verdad, me gusta hablar de política, mi novia es politóloga, así que nos la pasamos hablando de política, pero tampoco creo que estamos en un momento como para lanzar afirmaciones o cosas así porque cualquier cosa es tomada para mal, cualquier cosa es tomada para debate y nada. Lo único que espero es que la cosa solucione, que se puedan pasar unas fiestas en paz y empecemos a unirnos un poquito como argentinos, es lo único que, el mensaje que espero que podamos tratar de agarrar todo, nada más. Ojalá. Recién decías, tu novia es politóloga. ¿Vos, fuera del futsal, a qué te dedicas? Yo soy licenciado en publicidad. Bueno, tengo una liga de futsal también, un proyecto propio, en el cual soy el community manager, manejo todas las redes, manejo el marketing de la liga. ¿El chivo? Con mi hermano, la liga futsal 5 se llama, es una liga que tenemos allá por zona sur, nos estamos expandiendo para capital. Empezó hace dos años y la verdad que está creciendo, estamos contentos, es un proyecto parecido a lo que hace AFA, así que es una buena salida también para los clubes de barrio. ¿Quién te dice que puntos deportivos no aparezcan un tiempito, eh? Bueno, estaría buenísimo, estaría buenísimo que puedan venir a cubrir, porque la verdad que para las últimas finales se movió mucha gente, había casi tanta gente como ayer en Lañata. Así que sí, estamos muy contentos con ese proyecto, además trabajo en un estudio de diseño, trabajo en un colegio dando clases de marketing, así que sí, tengo varias cosas. El año pasado era entrenador de inferiores en Boca. Y a partir del año que viene va a trabajar para Punto Deportivo. Ah, mirá vos, pero qué bueno, qué sorpresa para el último programa. Sí, son muchas cosas, la verdad que me gusta, me gusta lo que es comunicación, marketing, publicidad, es lo que estudié y bueno, también me gusta, si lo puedo ligar al futsal, que es mi otra pasión, mucho mejor aún, así que sí, con esos proyectos, con otros proyectos se verán el año que viene, que están ahí medio en tratativas, en reuniones, que bueno, después si salen vendré a contárselos acá. Pero sí, con muchas cosas para cuando se termine esta etapa de jugador, poder seguir haciendo lo que me gusta desde otro lugar. Che, y además sos hincha de Racing, lo decías recién. Sí, sí, hincha de la academia. Sentí como que bajó un poquito la voz, no sé. Por la situación, por la situación. ¿La situación cuál, la de Racing o la del eterno rival? La de los vecinos, nos afecta, lamentablemente nos afecta. Nada, contento por los amigos que tengo, Independiente, que deben estar muy felices, obviamente con hincha de Racing no nos gusta nada, como a ellos no les habrá gustado nada cuando salimos campeones nosotros, pero bueno, es así el fútbol. Nada, esperando que Racing pueda volver a rearmarse, tuvo unos años muy buenos, de lo que veníamos no nos podemos quejar, así que... Bueno, ahora Coudet se agarró, Milito también. ¿Le tenés fe a lo que se viene? Ojalá sirva esta secretaría técnica que están armando, ojalá se elijan mejor los refuerzos, que fue el gran déficit que tuvo Racing en estos años. Ojalá se pueda armar un plantel con Coudet que esté atrás de la idea del técnico, porque yo creo que es fundamental, si el equipo no está atrás de la idea del técnico, no se llega a ningún lado. Y ya te digo, tampoco es tan negro el panorama como para... Se viene la Copa ahora, el miércoles es el sorteo. Se viene la Copa, o sea, tampoco es tan desesperanzador, así que nada. Nada, esperando ahora que termine el año y arrancar el año que viene. ¿Puedo preguntar? Sí, por favor. Quiero que me hable de los perros viejos. Por favor. Quiero que la gente se entere también. Los perros viejos fue algo que surgió de la mano de Vapo, de Alamiro Vaporaki, que nada, empezó con un dolor en la rodilla, con osteocondritis, y bueno, te contaba que jugó las finales en una pierna, y la jugó con esta competitividad de la que hablábamos antes, que es admirable, y nada, empezó como, bueno, estamos viejos, que las lesiones, que somos los perros como un sarnoso, con pulga, que estamos ahí tirados en la calle, que no se mueven de la cucha, que están ahí atrás, y empezó como un chiste de los perros viejos, los perros viejos, y cada vez se iban sumando más al grupo los perros viejos, porque ya estamos, somos varios, los casi 30 o más 30 ahí en el plantel. Pero son los que terminaron jugando ayer enganche. Y bueno, con eso jodíamos también, que al final estamos los perros viejos siempre adentro de la cancha, jugando, pero nada, es un chiste interno, nada más que eso, y nada, lo tomamos muy... A ver, nos agarramos... ¿Quién es el líder de los perros viejos? Vapo, sin duda, vamos. Nos agarramos de las lesiones, de los dolores, con algo cómico, pues si no, tenemos que estar todos en kinesiología llorando, así que tratamos de darle un tinte cómico a eso. Y bueno, también te voy a preguntar, porque no lo puedo pasar por alto esto de... La dedicación, ustedes ayer lo hablábamos, y tanto como con vos, como con Kevin, como con Gonza, como con Kiki, como con Vapo, también es un deseo común y una manifestación de agradecimiento y también de apoyo a la familia por todo lo que ocurrió el año pasado. Luego de la primer final ocurrió el fallecimiento, el trágico fallecimiento de Matías Kruger, que también aprovechamos para mandar un fuerte saludo a la familia. Y bueno, todos, fue algo en común, me hablaron tanto vos como todos de lo mismo y de que esto, desde el principio del año, fue todo lo que hacíamos era por ellos, todo lo que hacíamos de aquí en adelante, y me lo dijiste vos después del partido contra River en el Quinquela, ¿cómo también surge eso? Es así, es como te digo, después de terminar la final del año pasado, que yo tampoco la terminé, terminé en el hospital, no sé si te acuerdas, cuando nos juntamos esa semana como para cerrar el año, después de todo lo que había pasado y reuniones en el medio y todo eso, dijimos que ahora más, los que estábamos, los que se fueron, dijimos que cada cosa que íbamos a hacer, la íbamos a hacer por Mati, el plantel se unió dentro de esa consigna, digamos, y bueno, pasó eso, este año, si bien no quisimos tener la cabeza puesta siempre en eso, Mati estaba ahí, siempre estuvo ahí, y sobre todo ahora en las finales, y justo la final contra el mismo equipo, y justo en la fecha que se acercaba, o pasó la fecha de la tragedia, obviamente que volvió a aflorar, volvió a aparecer el sentimiento ese de tristeza, y bueno, y de búsqueda de revancha por Mati, de revancha por darle a Mati lo que él soñó siempre, que era salir campeón con la camiseta de Boca, para mí en particular es mucho más especial, porque falleció el día de mi cumpleaños, o sea que yo me levanté con la noticia de lo de Mati el mismo día que cumpleaños, entonces a mí me marcó para siempre esa fecha, y lo voy a recordar siempre, nada, y bueno, como vos decías, es dedicárselo a la familia, es hacer lo que él quiso que hagamos todos juntos, no está físicamente, pero sí está en el plantel de otra manera, así que eso, eso es dedicárselo, es pensar en él, pensar en que está allá arriba disfrutando de este torneo con nosotros, así que nada, nada más que eso, dimos todo lo que teníamos para dar, siempre estuvo ahí en el medio, y siempre estuvimos pensando que por él también había que hacerlo, así que por suerte ayer los penales quedaron para nuestro lado, y se lo pudimos dedicar a él. Y bueno, está claro que no se puede tampoco evitar el tema, pero, ¿qué fue también lo que se te vino a la cabeza cuando patea Kevin y convierte? Está claro que es un poco esto de todo lo que venimos hablando, pero intentando sacar esto de lado, creo que también la familia, todo lo que representa el año de trabajo, un año complicado, como decís vos, muchas lesiones, también fueron campeones en el torneo nacional, en Misiones hace, creo que fue en abril, mayo, no me acuerdo cuándo fue, y bueno, un año cargado, que también tomó a varios jugadores de ustedes, yendo a la selección, a la Copa América, luego a la Liga Sudamericana, es como decimos, muchos llegaron cansados, y creo que también es un momento de satisfacción, un momento de alegría, de estar con la familia, entonces te pregunto, ¿qué fue cuando Kevin metió? Que aprovecho para decir también, un penalazo, clavó el río, los dos patearon espectacular, Kevin Lucho, patearon espectacular, ¿qué fue lo que se te vino a la cabeza? No, mirá, no sé si te lo dije a vos ayer, o a un colega tuyo, que para los que estamos hace tanto tiempo en el club, yo ya voy por el año 11, seguido, jugando en Boca, es mucho peso el que se había generado, de no poder salir campeón, llegar a finales y perderlas, de tener el supuestamente, y hago comillas, mejor plantel, armarse para esto, y quedarse ahí en la puerta de los títulos, era mucho el peso que se había generado en la espalda, de los que estamos hace más tiempo, y ayer cuando Kevin lo metió, me caí al piso, se me desarmó el cuerpo, se salió toda la tensión, creo que hasta me largó a llorar en ese momento, fue como una liberación, una liberación, se me aflojaron todos los músculos, lo que te decía creo que me aparecieron todas las lesiones de golpe, hoy no puedo caminar, pero era un... Pero es la mejor, son las mejores lesiones. Estaba esperando para liberar todo eso, eran los nervios, el estrés, la tensión, de tener todo eso acumulado, lo que vos decías, creo que entrenamos más que nadie este año, un equipo que entrenaba doble turno, que entrenábamos feriados, entrenábamos a la mañana, a la noche, a la tarde, no tuvimos nunca excusa, nunca un pero, y siempre se entrenó porque sabíamos que no podíamos regalar nada, sabíamos que si queríamos ser los mejores, había que empezar los entrenamientos, y había que mostrarlo en la cancha, ya no vale más los títulos, los nombres, eso lo tenemos clarísimo, ya con apellido no se gana nada, lo tenés que demostrar dentro de la cancha, y bueno, por suerte, fue una final muy pareja, pero, pudimos demostrar que estábamos a la altura de esa final, y pudimos quedarnos con el título. Yo, para ya ir cerrando, te hago la última, que no me quería quedar con las ganas, de preguntarte esto de, hace tiempo que se viene hablando de Boca, de, no solo de futsal, sino de todos los deportes, de que, desde el lado de la dirigencia, le están dando menos apoyo, le están dando menos bola, por así decirlo, a todo lo que es, lo polideportivo, que para mí tampoco es polideportivo, pero, se le dice así, y, y hace una semana salió campeón el volei, el vásquez está medio ahí, se había salvado el descenso, pero creo que también había festejado con algo, no me acuerdo con qué, el futsal sale campeón, y entonces, vos que estás desde adentro, hablame un poco de lo que significa todo esto, hoy, si no me equivoco, van a tener una reunión, donde va a haber dirigentes, y, y entonces, este, quiero que expreses un poco, porque se habla mucho, dicen que no le dan bola, que no tienen el presupuesto económico que necesitan, de que, entonces, quizás alguien de adentro, que, que de su reunión. No, mirá, yo, yo te puedo hablar de lo que respecta al futsal, y lo que respecta al futsal, la verdad que siempre nos trataron, de la mejor manera, no, no podemos tener ni una queja, con, en cuanto a la dirigencia, porque tenemos un utilero, tenemos un kinesiólogo, tenemos un médico, todos los entrenamientos, no dejamos ni para lavar una, o sea, no nos llevamos ni para lavar una media, tenemos agua mineral, todos los entrenamientos, son cosas que, uno habla con los chicos de otros clubes, y te dicen, no, pero para nosotros tomamos agua de la canilla, o no, o tenemos ya un bidón para entrenar, son pequeños detalles que hacen a lo grande, digamos, y, y después económicamente, también tenemos el soporte, hoy mucho de, de nosotros, bueno, fuera de yo, todos los trabajos que te decía, que tengo, que son por cuestiones propias, porque me gusta a mí, hay muchos de los chicos que viven de esto, viven para esto, entrenan para esto, tienen un sueldo que dentro de todo, les sirve para, para mantenerse, y, es difícil en un deporte como el nuestro, poder vivir de esto, así que, en ese sentido, en cuanto a lo que Boca respecta, creo que, que al futsal, sí se le da mucho apoyo, después de los demás deportes, no sé cómo es la situación de cada uno, sé que, que hubo problemas con algunos deportes, pero, pero lo que respecta al futsal, la verdad que, que no, nos tratan de maravilla, y también era ese, era otra de las cuestiones por la cual teníamos un peso, viste, de responder todo lo que nos dan con, con un resultado deportivo. Sí, porque nadie ve lo que hacen en la semana, si no. Claro, si, a los dirigentes les llega, si salimos campeón o no, no, si entrenamos 50 veces, o 60, o 80, entonces, había que responder también, desde el resultado deportivo, para los dirigentes, ya te digo, la verdad que Boca, es un club que, que nos da todo, que, obviamente, es uno de los más grandes del país, entonces, tiene con qué también hacerlo, obviamente, no nos podemos comparar con otros clubes, que quizás no tienen las herramientas, pero, no, en ese sentido, yo por lo menos, no tengo ninguna queja para hacer, y creo que mis compañeros pensarán igual que yo. Bueno, Andy, gracias por haber venido, seguir disfrutando de esto, que obviamente nos ponemos contentos, primero porque haya venido, y también, obviamente, por el título que lograron ayer, el año que viene, te esperamos, en algún momento, que puedas venir, con todas las cosas que dijiste que haces, y ojalá que sea un mejor año para Racing también, ¿no? Sí, también, bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre que podamos ayudar a los medios que difunden el deporte, bienvenido sea, nosotros siempre vamos a estar para ayudar, y bueno, gracias por este espacio, y gracias por darle difusión al deporte que nosotros amamos. Gracias. Gracias. Gracias.